¿Cuáles son los temas que se han abordado y conclusiones han llegado con la Ministra de Canadá? Bueno, la visita de la embajadora fue muy importante, teniendo en cuenta que Canadá es el país que va a la cabeza en el tema de la preservación de los recursos naturales. Nosotros acabamos de elaborar la ley de ordenamiento de masa boscosa, hemos designado un 19% del territorio tucumano como áreas protegidas, esto es un dato muy importante, supera los estándares, y bueno, como tal, aprovechar y tratar de hacer convenio con Canadá para recoger las experiencias, errores y aciertos de ellos para no cometerlos. En esto siempre en Tucumán se trabajó con la participación de todas las comunidades, todos los talleres, todas las decisiones, la ley se le elaboró en talleres, y bueno, hoy estamos llevando a la práctica todo lo que se firmó, y en esto Canadá tiene mucho por enseñarnos, así que la idea es relacionarnos y traer información para que este proceso sea lo más saludable posible para la provincia. ¿Se ha acordado trabajar en conjunto, Ministro, y hacer nuevas cosas? Sí, había una vinculación entre nuestra dirección de fauna ya con Canadá, la idea es ampliarla, que profesionales nuestros vayan y recaben información, y bueno, la embajadora manifestó su compromiso de tratar de realizarlo esto en la mayor realidad posible. Gracias.